Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Inicie una partida con un equipo random, los cuales aterrizaron muy lejos de mi posición. No había pasado tanto tiempo y ya tenía un equipo persiguiéndome. Traté de lutear y conseguir todo lo necesario para pelear. Mientras me abastecía de municiones y placas, iba avanzando para alejarme de mis oponentes, pero cada vez estaban más cerca de mi posición. Se acercaban en conjunto y para poder enfrentarlos era separarlos por un instante, así que seguía avanzando para conseguir una mínima oportunidad para contraatacar. No podía detenerme, ya que me atacaban con granadas y lanzamisiles. Este es un buen lugar para pelear. Esconderé mis pasos. Apuesto que vienen confiado. Rayo se dio cuenta a tiempo. Otro viene acercándose del otro lado. No, pero sube, güey. Escucha lo que dice este jugador. Se separaron y eso me dio tiempo de reaccionar rápido. ¿Este loco qué, güey? Yo no sé, güey. Se tuvo que venir corriendo desde ahí abajo porque cagado de mierda, güey. Cagado de mierda, ese puto. Tiene más armas, güey. Este es loco, güey. No, ya si se van uno por uno, ya no. Muy grave error. Se está comunicando con sus compañeros. Con eso me hace saber que sus compañeros están demasiado cerca, así que no puedo despistarme. Cuidado ya, güey. Cuidado ya. No, no, no. Es que yo pensé que a lejos se había mentido. Este loquito se mueve, que está raro, güey. Mira, lo había acostado, ¿lo viste? Lo está esperando. Sí, está ahí acostado por mi placa, ¿sabes? Los tengo. Voy por ellos. Aquí están. Son dos enemigos. Solo debo esperar a que me rusheen. Lo harán uno por uno, ya que están nerviosos. Lo sé porque su compañero al que maté primero, les dijo que tuvieran mucho cuidado, que mis movimientos eran sumamente rápidos. Están nerviosos. Baja confirmada. Equipo enemigo eliminado. Presta atención a la siguiente situación, donde también me acusan de usar trampas. Esta vez he caído en zona de impacto. Aquí el ambiente es demasiado hostil. Me pueden disparar en cualquier lugar. No debo perder la concentración. Tengo que estar alerta. Pero, ¿qué hacía este tipo en medio del fuego cruzado? Me llevaría la amitralladora. Puede ser más efectivo, aunque tenga pocas municiones. Mi compañero está luchando con un equipo completo. No lo pienso dos veces. Y voy a ayudarlo. Otro que me acusa solo por usar este skin. ¡Maldición! Como lo había dicho, en este tipo de lugar en cualquier momento pueden atacarte, desde cualquier dirección. Por eso nunca hay que bajar la guardia. No me habría salvado de esa granada sin el médico. Vaya que suerte tengo. Mi compañero fue eliminado. Y puedo escuchar los pasos de mis enemigos. Llegaron con la caja. Tendré que alejarme. Tomaré otra dirección para salvar la placa. No puedo tomar esto a la ligera. O también moriré como mi compañero. Por aquí hay alguien. Y solo es uno. Es mi oportunidad de eliminarlo antes de que se reúna con sus compañeros. Ha matido. Rayos, este fuego quita mucho de vida. Mira, me mató. Baja confirmada. Se está colocando placas. Puedo escucharlo. Ha caído otro. Uno de ellos se ha escapado. No debe estar lejos. Voy por la placa. Aquí está el otro enemigo. Apuesto que tiene miedo a pelear solo. Activaré la placa primero. Puedo escuchar sus pasos y está abajo. Bueno, es una pelea uno versus uno. Así que no voy a huir. Me quedaré a pelear pero tampoco debo confiarme. No sé por qué dicen que soy hacker. Solo por usar este skin. Tuve suerte al conseguir este personaje. Ya que me salió a los primeros giros. Bueno, parece que si lo sigo usando. Terminarán reportando mi cuenta. Crack, si te ha gustado este video. No olvides suscribirte. Y compartir el video. Hasta luego. Crack, si te ha gustado este video. Crack, si te ha gustado este video.